Bueno, Presidenta, estamos cerrando un largo debate de un tema que es estratégico verdaderamente para el país. Y bueno, hemos escuchado las argumentaciones de los senadores, de la oposición, del oficialismo, y creo que todos han hecho su aporte importante. Pero yo creo que lo más importante de todo esto es la visión estratégica que uno tiene del gobierno. Y me gustaría que la senadora me pueda, que no me distraiga, por ver si se puede sentar y escucho voces ahí, no sé qué, en la otra banca. Así que le agradecería a ver si podemos terminar el debate. Gracias. Bueno, yo digo lo estratégico para un país. Nuestro gobierno tiene muy claro el tema estratégico. Gobernar es dar trabajo. Ese es un punto acá. El otro punto es, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Si no tenemos en cuenta estos dos factores, es muy difícil que un gobierno tenga éxito en su gestión. Cuando decimos gobernar es dar trabajo, el trabajo es el ordenador social por excelencia. Y después está el valor del trabajo, que es el salario digno del trabajador. Otro factor importante del tema del trabajo. También cuando se pierde el valor del trabajo digno, también es un problema para la economía nacional. Y esto acá en la Argentina, ¿por qué entramos nosotros en emergencia? ¿Por qué dictamos una ley de emergencia acá? Porque eso fue lo que entró en crisis en la República Argentina. Se cayó el empleo y se cayó la economía nacional. Y cuando se cae la economía nacional, se cae todo. Se cae hasta el consumo del combustible. Y de los biocombustibles y de todo. Se cae todo. ¿Qué fue lo que pasó acá? Por eso dictamos la emergencia. Se cayó la economía nacional. Entramos en default y se cayó la economía nacional. Y obviamente que los resultados de la otra visión económica, ya sabemos cuál fue. Un endeudamiento brutal. Economía de usura, de especulación, de robo, que es muy distinto, como siempre digo, a la economía de producción y de trabajo. Entonces, nosotros, obviamente, llegamos, declaramos la emergencia y después viene la otra emergencia, que es la emergencia de la pandemia, que obviamente también afectó al sistema laboral y al sistema empresario argentino. Obviamente fue afectado por eso. Ahora, yo digo que si el sistema no se cuida en su integralidad, es muy difícil que el sistema económico funcione. Porque cuando se cae el trabajo, vuelvo a decir, se cae el consumo, cuando se cae el valor del trabajo, afecta duramente a la economía. Y fíjense qué pasó acá. En la visión anterior, el sinceramiento económico, lo primero que produjo fue una devaluación brutal. O sea, una devaluación del 60%. Obviamente, los precios para arriba, el salario para abajo. Eso afectó el consumo. ¿Verdad? Afectó el consumo, tremendamente. Al afectar el consumo, se afecta la economía. Se afecta la industria. Y después, la dolarización de los servicios, se produjo en una transferencia al sector laboral, que es tan fuerte, hacia el sector empresario. Y nosotros, ¿saben dónde vemos los resultados de eso? En la última fuga de capitales, por ejemplo, en las energéticas, vuelvo a decir, solamente en el año 2019 fugaron casi 7 mil millones de dólares. O sea, ganaron la plata acá en la Argentina y sacaron, ya se le está, salió 6 mil 500 millones de dólares. Fíjense el problema que tenemos que arreglar. El problema que tenemos que arreglar. Y el problema es la economía general. La economía general. Entonces, acá viene la otra parte. La ley que nosotros hicimos fue muy buena realmente. Yo la voté en el 2006. Fue una promoción extraordinaria. Hubo inversión a nivel nacional. Hubo una inversión importante. Y obviamente hubo generación de empleo. Lo hizo el gobierno Néstor Kirchner, pero lo hizo en el 2006. En el 2000, cuando asume Cristina, en el 2007, la implementa rigurosamente. Y los dos periodos de Cristina, realmente eso fue para arriba. Se fue para arriba. ¿Por qué se fue para arriba eso? Porque se fue para arriba el PBI argentino. O sea, la tasa de desocupación llegó al 6%. El salario era tal vez el más alto. Y el sistema previsional tenía el ingreso más alto de Latinoamérica. Eso influyó directamente en el consumo. En el consumo de energía, en el consumo de combustible, en el consumo de biodiesel. ¿Verdad? Por supuesto que cuando se afectó la economía, todo eso se cayó. Todo eso se cayó. Pero fíjense lo que decía la ley, la ley que nosotros votamos, y la ley que nosotros ratificamos, en sus artículos 7 y 8, si mal no recuerdo. Sí, el 7 y el 8. Decía que la base era del 5%. Esa ley nosotros ratificamos. Dice ahí, el 5%. ¿Verdad? Envió etanol y dice, el 5%. La ley, no, porque esa parte que dice la senadora Sangún, porque yo tengo dudas si la leyeron realmente. Porque la ley que nosotros ratificamos dice, el 5%, la 23.000, acá la tengo, ¿verdad? La ley que yo tengo acá, que es la 23.000, dice el 5% en etanol y el 5% en biodiesel. Así establece la ley. Así establece la ley. Y esa ley nosotros ratificamos. Y en esta ley estamos haciendo lo mismo, el 5%. Y dice la ley, puede aumentar, puede aumentar si la Secretaría de Energía considera que el sistema da para tener una mayor compra de materia de biocombustible, cómo en casos sumamente especiales y extraordinarios, cuando afecta el sistema de precios del mercado, puede llegar al 3%. Eso es lo que dice la ley. ¿Verdad? En caso excepcional puede llegar al 3%. La base es el 5%. La base es el 5%. Eso establece esta ley. La que votamos la otra vez decía el 5%. La única diferencia con esta ley es que dice esta ley que puede subir, ¿verdad? Y puede bajar al 3% en caso excepcional y extraordinario cuando altere los valores de la economía. ¿Y por qué decimos que cuando altere los valores de la economía? Porque hay que arreglar el desastre que esta gente dejó, ¿eh? Hay que arreglar eso. ¿Verdad? Y ahí tiene que ver el tema del valor del salario. Primero, ustedes fíjense ustedes que en el criterio que ellos dejaron, la economía destruida del país, en este momento nosotros en plena pandemia, señora Presidenta, estamos con una recaudación que está por encima de la inflación. Una recaudación que está por encima de la inflación. Y como nuestro gobierno tiene claro que gobernar es dar trabajo, tiene claro que gobernar es dar trabajo, así como lo dijo el Senador Castillo, acá no va a ser afectado ni la industria del biodiesel ni la industria del biotanol, y vamos a ver los resultados porque vamos a controlar el tema. Y le hago el desafío del control. Pero para que crezca esto, tiene que crecer el consumo también. Tiene que crecer el consumo. ¿Y cómo va a crecer el consumo? Si el salario recupera su valor. Si recuperamos el empleo. Obviamente que en la crisis que nosotros estamos viviendo, en la crisis que estamos viviendo, no es fácil la pandemia, no es fácil resolver el tema de la pandemia, que gracias a Dios, con el tema de la vacunación, está mejorando la situación, y no es fácil en forma conjunta resolver el problema económico. No solamente le pasa a la economía argentina, le pasa a la economía europea, le pasa a la economía china, le pasa a la economía de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos tuvo récord de pérdida de trabajo, récord de cierre de empresa. Récord tuvo la economía europea también, de pérdida de empleo, de cierre de empresa. Tal vez la menos afectada fue donde empezó la pandemia que fue en China. Tal vez la menos afectada fue China. La menos afectada fue China. Entonces, no le quepa ninguna duda que nosotros vamos a respetar el trabajo de los argentinos. Pero también tenemos que respetar el concepto de la integralidad económica. Porque si nosotros permitimos, fíjese, nosotros le damos una inflación del 57% con el gobierno de Macri. Macri nos entrega a nosotros, que dijo que iba a arreglar la inflación, con el 57%. Un desastre económico, ¿verdad? Nos entrega con esa inflación y con tasas en el Banco Central del 84%. Así nos entrega la economía, destruida totalmente. Bueno, hay que arreglar eso. Y Roma no se hizo en un día. Y entonces acá, ¿qué dice el gobierno? Está bien, hicimos una promoción que fue exitosa. Generamos puestos de trabajo, el sector empresario invirtió, y por eso se establan las conversaciones. Esto que dijo el senador Caserio, de que en estas conversaciones se llegó a la conclusión de que no se va a bajar del 6% porque se va a tener en cuenta si es que se dispara en forma de ilimitar el precio, va a haber un precio que va a ser comparativo al tema del azúcar. Eso ya es una solución. Y la Secretaría dice, no vamos a bajar el corte del 6%. Pero además de darle el corte le vamos a dar precio. ¿Saben qué me dijeron los empresarios? Lice y llanamente. Lopetei no hizo bolsa a nosotros. Hablé con varios empresarios, porque me llamaron varios. Nos hizo bolsa, nos destruyó directamente. Y la expectativa que tenemos de este gobierno es grande. Por eso es que nosotros estamos apostando a este gobierno. Y no se van a arrepentir de apostar a nosotros. Porque nosotros creemos que gobernar es dar trabajo. No se va a perder una sola fuente de trabajo. Pero para que no se pierda fuente de trabajo, la economía tiene que crecer. La economía tiene que crecer. Y obviamente que hay factores que hacen, primero al endeudamiento del país. Que el primer punto dice, ¿cuál es el plan? Preguntan acá, ¿cuál es el plan? El plan es a ver cómo resolvemos el desastre de la deuda que dejaron. El primer plan es ese. Y lo estamos haciendo. La primera etapa lo hicimos. La segunda etapa es más difícil, porque dejaron una trampa a casa bobo, que se llama crédito del Fondo Monetario Internacional, y que la senadora que decía que no sabía cómo hacer para volver a su provincia, volvía tranquilamente en su provincia, y lo decía a los cordobeses, a los mendocinos, y todo eso que hicieron bolsa a la economía nacional, con un crédito que nadie puede pagar. Y que no estaba autorizado por el Congreso, y que estaban violando la Constitución Nacional. Esa parte no le dijeron a los cordobeses. Con esa parte Córdoba no estaba de luto. Córdoba estaba recontenta cuando tomaron 44 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Recontenta, recontenta porque violaron la Constitución para eso. Tampoco decían nada los constitucionalistas del sector que se callaban la boca y alababan el sistema. Entonces, acá, ¿qué estamos tratando de hacer? Estamos tratando de recuperar la economía en plena pandemia. No se cayó la economía. La recaudación indica que la economía no se cayó. Bueno, señores, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Entonces, acá, todos los sectores, así como el trabajador discute su salario todos los años, acá también hay que discutir precios, salarios, y hacer de una vez por todas previsible la economía para el trabajador. Entiendan esto, si el trabajador no tiene un salario digno, si no tenemos pleno empleo, la economía no va a funcionar. No va a funcionar. Y yo creo que el que más aportó al tema del CO2 fue Macri, el que redujo. ¿Ustedes saben eso o no? Que el que más redujo en la Argentina fue Macri. ¿Saben por qué? Porque hizo bolsa el sistema industrial argentino. Hizo bolsa el sistema industrial argentino. Están preocupados por la emisión. Bien. La verdad que la Argentina no mueve el amperímetro en eso. Ese es otro tema también que habría que trabajar mejor. Fíjense ustedes, dice, bueno, ¿saben cuánto se produjo en el mundo de biodiesel? De 21 millones se pasó a 42 millones de toneladas. Un avance importante. De 21 millones a 41 millones de toneladas. ¿Saben cuánto se produce? Solamente Estados Unidos. Solamente Estados Unidos. 12.000 millones de barriles de petróleo por día. ¿Verdad? Le sigue Arabia Saudita. 11.000 millones de barriles de petróleo. Le sigue Rusia. 9.000, ese es el grupo selecto. 12.000, 11.000, 9.000 millones de barriles de petróleo por día. Y después está, por supuesto, la emisión. Los campeones de la emisión de CO2. Primero China. Primero China. Después Estados Unidos. Segundo, tercero Europa. Donde está el mayor periodo del mundo porque está el mayor poder industrial del mundo. Allí está el tema. La Argentina no mueve el amperímetro de la emisión. No mueve, no, no. Si la Argentina reduce a cero, nadie se va a dar cuenta. Si la Argentina reduce la emisión a cero, nadie se va a dar cuenta. Ahora, si Estados Unidos, China y Europa siguen con esa emisión, van a destruir el planeta. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Sí, sí, sí. Bueno, pero ese, ese, fíjense ustedes que Estados Unidos en su momento no firmó el acuerdo. Pero la poesía, nosotros tenemos que levantar nuestra economía. Acá no es el problema de Latinoamérica. No nos compremos el cuento. Acá el problema de la responsabilidad de la emisión y del cambiantamiento global tiene China, Estados Unidos y Europa. China, Estados Unidos y Europa. Son los que más emiten los gases de efecto invernadero. En el tema de la materia energética que están hablando, escúcheme una cosa. La materia energética argentina. La producción de energía eléctrica del 56% es gas. El 28% era el sistema de hidroeléctrica. Era. Ahora bajaron los caudales, estamos con problemas en los ríos. O sea, están en el 20. Las energías renovables son el 13%. Y ese 13%, uno de los más pocos, de los índices, creo que es el 2% del biocombustible. Es poquísimo. Es poquísimo. ¿Verdad? Entonces, no vengamos con cibar acá. Porque ustedes pintan la catástrofe en todo momento. Nunca pasó con la vacuna lo que dijeron que iba a pasar. Con la vacuna dijeron que iba para envenenar y era un trato espurio entre Cristina y Putin. Y, obviamente, objetaron los puntos de la vacuna. Ahora que hay 30 millones de vacunas, tampoco le gusta. Ahora que hicimos el cambio, tampoco le gusta. Bueno, está bien el trabajo de la oposición. El trabajo de la oposición. El trabajo de la oposición es esto. El trabajo de la oposición es esto. Me interrumpe, Presidente, porque no le gusta lo que le digo. Sí, bienvenido, Senador, nadie de nosotros. Porque está la realidad. Y ahora vienen con que nosotros vamos a destruir el sistema productivo. No, el sistema productivo destruyó Macri. El sistema financiero destruyó Macri. El sistema laboral destruyó Macri. Se cayó todo el sistema. Con Macri se cayó todo el sistema. Y nosotros tenemos la obligación de reconstruir el desastre que nos dejaron. Y eso está haciendo el ministro. Que dice, ¿cuál es el plan que tiene el ministro? Está yendo a ver si puede recomponer la deuda que nos dejaron. Más de 100 mil millones de dólares. Afectaron más del 90% del PBI. En ese desastroso plan económico. Y ahora ya están listos para ser reelectos. Ya están listos para ser reelectos. Ese mismo grupo que... A mí la verdad que me cuesta... Por supuesto que tiene un sistema de propaganda que tapa todo. Y tienen las mejores fotos, como les dije... Las peores fotos son para nosotros. Pero por supuesto que ese grupo apostó a esa política que fracasó. Y nosotros estamos decididos a cambiar el rumbo económico en el país. A política de producción y de trabajo. De producción y de trabajo. Y a pesar de la pandemia. Y a pesar del comportamiento que tuvo la oposición en la pandemia. Que fue absolutamente destructivo. Absolutamente destructivo. Y que ahora, por supuesto que... Hay cosas que hay que trabajar muchísimo. No es fácil hacerlo. Dice que va a ser fácil. Acá hay cosas que son muy difíciles de recomponer. Porque hay que fugar 46 mil millones de dólares en un año. Hay que fugarlo. Entre los cuales se encuentran muchos de estos muchachos que están ahí. Que están hablando. ¿Verdad? O sea que el trabajo del gobierno es muy grande. Entonces nadie dice acá... Fíjense lo que... Cambiaron toda la visión. Están rajando las vestiduras. Dice porque votamos la otra ley. Y la ley que votamos decía el 5%. El 5%. Esta nueva ley dice... El 5%. Pero puede subir. Si las condiciones están dadas, puede subir. Y si las condiciones empeoran y tenemos un desastre, como puede pasar... Entonces, señores, tenemos que negociar esto. Eso es lo que está diciendo el gobierno. ¿Para qué? Para hacerle la vida un poquito más llevadera a los trabajadores argentinos que perdieron en el gobierno de Macri. Perdimos... Perdimos el gobierno... Miles de puestos de trabajo perdimos en el gobierno de Macri. Miles. Y de pymes que cerraron. Y para recomponer esta situación económica hace falta un trabajo integral del esquema económico. En eso está el grupo. Por eso la Secretaría de Energía está dentro de Economía. Porque tiene que ver con el tema de los precios. Y de los salarios. No va a ser fácil recomponer el salario. Sobre todo cuando hay esquemas que son abusivos. Y cuando por ganar dos pesos le importa tres pito el tema del trabajador. Y ponen los precios que quieren. Y no colaboran. Porque obviamente se enriquecieron. Muchos de ellos se enriquecieron en el tiempo Macri. Ni siquiera invirtieron la plata acá. Sino que la fugaron después. Por eso nosotros decimos. Bueno, quédense tranquilos. Nosotros... No se va a afectar. El tema del trabajo no se va a afectar en la Argentina. Va a ser el 5%. Y si da. Y va a aumentar. Quédense tranquilos. Y va a aumentar. No hay ninguna catástrofe acá prevista. Nosotros somos responsables cuando le llaman al gobierno. Hacemos irresponsabilidades. No vamos a pedir préstamo. Por 100 años que nos lo vamos a poder devolver. Nos vamos a comprometer la vida y los bienes de los argentinos. No vamos a hacer eso. Nunca vamos a hacer eso. Porque sabemos que la independencia económica lleva una responsabilidad muy grande. Sabemos que la soberanía política también implica una irresponsabilidad muy grande. Y el trabajo nuestro es la justicia social. Entonces, no vamos a ser irresponsables en el manejo de estas cosas. Porque sabemos que está en juego el trabajo de mucha gente. Por eso es que el secretario de Energía en forma permanente dice, no, tenemos que ver cómo hacemos para poder equilibrar todo el sistema de precios. Sistema de precios. Entonces, no es acá que decimos, bueno, desde la noche a la mañana acá hay un sector que tiene todo asegurado. No, señor. Acá todos tenemos que conversar porque hay que hacer crecer la economía del país. Hay que hacer crecer la economía del país. Y estamos en ese trabajo. Esta ley dice claramente, claramente dice, 5%. Ojalá den las condiciones de crecimiento para que sea más. Y si crece el empleo, y si crece la economía, va a ser más. Si arreglamos el desastre del fondo, que para mí hay que pagarle en 44 cuotas de mil, o sea, en 44 años. Para mí es ese, 44 años tenemos que pagar de mil por la irresponsabilidad que tuvo el Fondo Monetario Internacional. La administración anterior del Fondo Monetario Internacional fue una administración irresponsable. No lo decimos nosotros, lo dice la administración actual del Fondo Monetario Internacional. La administración actual del Fondo Monetario Internacional dice que fue una administración irresponsable para darle a la Argentina semejante, un crédito histórico. Y ustedes saben cuánto se podían haber hecho, cuánto biocombustino hubiésemos comprado con 44 mil millones de dólares, que tanto se preocupan, y que no saben cómo hacer para volver a su provincia y decirle que están de luto. Pero por favor, pero por favor, que están de luto. No, tenían que haberse puesto de luto cuando sacaron ese crédito que fundió el país. Tenían que haberse puesto de luto cuando devaluaron el 60%. Tenían que haberse puesto de luto cuando devaluaron el trabajo, cuando hicieron bolsa en la caja de previsión. Ahí tenían que haberse puesto de luto, no ahora. Ahora ya es tarde, ahora ya es llorar sobre la leche derramada. Y ahora tenemos que reparar ese desastre que hicieron. Así que en ese entendimiento, Presidenta, nosotros vamos a votar esta ley que ratifica prácticamente la ley anterior y le da una visión del 5%, y yo creo que cuando crezca la economía va a ser más, no va a ser menos, porque siempre estamos apostando a eso, a que al argentino le vaya mejor. Pero nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. No se realiza en los trabajadores, no se realiza nadie en esta patria. Que sepan eso, los empresarios como Macri, que entraron con criterio empresario, y fíjense los resultados de esa política. Gracias, Presidenta. Nuestro bloque va a acompañar afirmativamente esta propuesta. Gracias, Senador. Bien, corresponde la aprobación...